Hoy en la institución educativa 2390 se realizó la juramentación de la policía escolar y brigadas escolares. El día de hoy teníamos la juramentación de la policía escolar, municipio, Cruz Roja, brigada ambiental, escuela saludable, defensoría, entre otras escuelas, policía escolar, entre otras brigadas que hay al interior de la institución educativa, que es integrada por los niños de nuestra escuela. Efectivamente ya culminó la ceremonia, hemos tenido la visita de la sucooficial Chile Gutiérrez, representante de la Policía Nacional, la visita del señor Carlos Andrade, representando a nuestro alcalde para la juramentación del municipio escolar y demás brigadas estudiantiles. Efectivamente, ya ha culminado todo armoniosamente, lo que sí hemos tenido en cuenta es la puntualidad, nuestros niños estamos en el marco de recuperar los valores, entre ellos la responsabilidad y la puntualidad, es por ello que hemos iniciado al mediodía a las 12 y ya ha culminado pues esta ceremonia que luego de la juramentación ha habido un disloque, un desplazamiento, ha terminado en la marcha de cada uno de nuestros estudiantes aquí dentro de la institución, en el patio de honor y ya los niños están prestos a cumplir con las obligaciones y funciones que se les ha encomendado. En primer lugar, saludar a la institución educativa, ¿no? Yo también he tenido el honor de haber estudiado aquí y hoy día estamos representando aquí al alcalde en esta juramentación tanto de las brigadas ambientales y las diferentes brigadas y también con lo que se refiere a la policía escolar y también al municipio escolar, ¿no? Deseándoles pues que en estos 129 años que cumple esta institución educativa arma mater de la educación inicial de muchas personas de Chancay, desearles pues que pasen un feliz aniversario y bueno, siempre estamos trabajando de la mano con los maestros y con los niños, ¿no? Sobre todo. ¿Alguna recomendación a los que han juramentado hoy día los niños, policías escolares y brigadas? Bueno, como lo dije antes, la juramentación es nuestra palabra que damos a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, a cada uno de ellos que han juramentado en sus diferentes cargos, decirles que cumplan fielmente lo que se les ha encomendado y decirles que también de parte de la municipalidad siempre va a estar el apoyo necesario para ello, ¿no?